El tema del presupuesto participativo es una modalidad de participación ciudadana que nosotros impulsamos y que, bueno, de alguna manera cuando uno ve la forma de lograr más cercanía con el vecino, más interacción, más participación, el presupuesto participativo, valga su denominación, es uno de los mecanismos preferidos. Se están avanzando en algunos municipios, en general se trabaja a nivel municipal porque el tipo de aporte que se puede hacer es a nivel municipal. Y hay muchos municipios que están avanzando en eso. Casualmente hoy, en una de las visitas, vimos algunas de las cuestiones que se habían logrado desarrollar con el presupuesto participativo, que el Intendente me las marcó. Hay varios municipios que están trabajando en ese sentido y desde la provincia claramente lo apoyamos, pero es una cuestión que se aplica a nivel municipal. Ministro, hizo referencia al tema de rutas, caminos, inquietudes que seguramente nuestro Intendente le lleva permanentemente a las distintas áreas. Esta semana, en el boletín oficial, salió publicado un incremento notorio en las multas, el aumento de los combustibles y el 120% en los peajes. ¿De qué manera se va a representar todo ese ingreso en mejoras para la ruta? Principalmente por el interés turístico que tiene nuestro distrito y la necesidad. Tuvimos la mejora de la ruta 76, parte de la 72, pero no obstante esto no alcanza de tantos años de falta de mantenimiento de los caminos principalmente y de mejoras sustanciales en la red vial. Bueno, permítame que le responda yendo un cachito más arriba a su pregunta y después yendo puntualmente a la respuesta. La provincia de Buenos Aires, hemos estimado durante 2016, en estudios que se hicieron desde el Ministerio de Infraestructura, tiene un déficit de infraestructura total, escuelas, hospitales, rutas, caminos, puentes, obras contra las inundaciones, de alrededor de casi un presupuesto, 500 mil millones de pesos. El presupuesto de este año fue votado por la legislatura de 520 mil millones de pesos. Está estimado el déficit de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, todas las cosas que faltan, agua, cloaca, gas, más todas las que dije, en torno a un presupuesto. En ese contexto, lo que usted dice efectivamente es así. Y este año hemos empezado a trabajar en varios planos, la gobernadora tomó la decisión política y tuvo el apoyo de las distintas fuerzas políticas, porque ustedes saben que el oficialismo no tiene mayoría en las cámaras de la provincia de Buenos Aires, ni en senadores ni diputados, pero aún así, en función de lo que el Poder Ejecutivo presentó y lo que la gobernadora pidió, la legislatura votó el año pasado y este año, presupuesto y plan de obras. Y en el 2016 se llevó adelante el Fondo de Infraestructura Municipal, que fue un plan de obras de 7 mil millones de pesos para toda la provincia de Buenos Aires, más el Fondo de Seguridad de 3 mil millones de pesos, todo aplicado y ejecutado por los municipios, para empezar a trabajar en revertir esa situación, que obviamente no la vamos a revertir en un año, ni en dos ni en tres, porque son muchos años de no hacer las cosas que había que hacer y esa acumulación de más de 500 mil millones son un montón de obras que los bonaerenses no tienen. Y en paralelo nos hemos presentado en distintas instancias del Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia reclamando la restitución del Fondo del Conurbano, porque el Fondo del Conurbano, su nombre indicaría que es para el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero lo reciben la mayoría de las provincias en una medida mucho más amplia que la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es prácticamente el 40% de todo en la Argentina, depende cómo uno lo mire. Aportamos el 38% de los recursos a la masa de coparticipación y recibimos sólo el 18%. Con lo cual un vecino de la provincia de Buenos Aires vale mucho, mucho, mucho menos que cualquier vecino, no quiero poner ningún ejemplo de provincia, pero de cualquier otra provincia. Y la verdad que eso es una injusticia para los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y ahí estamos, la gobernadora al frente y todo el sistema político de la provincia de Buenos Aires, porque ese no es un número simplemente, son todas esas obras que faltan. Obviamente en el mientras tanto se van actualizando los mecanismos de recaudación que tienen tanto la Nación como la provincia como el municipio, porque los vecinos demandan obras y está bien, pero esas obras las tenemos que hacer con recursos que tenemos que generar con estos mecanismos. Entonces en ese contexto, esperando el gobierno nacional le eche un aporte a fin del año pasado de cuestiones que le debían a la provincia de Buenos Aires, no al gobierno de María Eugenia Vidal, a todos y a cada uno de nosotros los que vivimos en la provincia de Buenos Aires. Pero es un proceso que nos va a llevar un tiempo hacerlo. En ese marco, mientras tanto vamos viendo con qué recursos se pueden contar para ir optimizando sobre todo las cuestiones que se necesitan. Y obviamente que el sur y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires es una prioridad de la agenda de la gobernadora, como lo es toda la provincia. Acá tenemos posibilidad de desarrollo turístico, hoy vimos muchas cosas, el desarrollo turístico de la marca Ventania con varios municipios de la zona que estamos teniendo aquí en Torquín, se encierra la ventana. La verdad que es un orgullo para la provincia de Buenos Aires tener lugares como estos. Obviamente necesitamos recursos para mantenerlos y los recursos siempre son escasos, siempre son pocos y está la decisión política de cómo los aplicamos. y están las necesidades de dar respuesta a todos los vecinos. Estamos trabajando en eso. Ministro, una última de contenido político, obviamente. Usted hablaba de las minorías en las cámaras y de la necesidad en algún momento de poder recuperar terreno desde ese punto de vista, porque de hecho hay cuestiones que dependen de eso, ¿no? Decisiones de fondo. Muy bien posicionada María Eugenia Vidal, la de mejor imagen hoy por hoy en el país, pero estamos en un año político. ¿Cuál es el panorama que vislumbra? Bueno, me parece que obviamente todo espacio político quiere tener el mejor resultado en los procesos electorales, porque eso después tiene que ver con cómo se pueden llevar adelante las obras y las gestiones. Entonces, obviamente, a todos queremos que nos vaya bien en los procesos electorales. Ahora, dicho esto, si bien no tenemos mayoría a nivel provincial, la gobernadora pudo pasar todas las leyes que necesitó discutidas con los actores políticos provinciales sin ninguna dificultad. Por supuesto, aceptando algunas cosas, negociando otras, pero todo a la luz de la opinión pública, sacamos el presupuesto del año pasado y sacamos el presupuesto de este año. María Eugenia Vidal tuvo dos presupuestos votados por la legislatura sin mayoría. O sea, no ha sido un obstáculo para hacer las cosas. Los vecinos de la provincia de Buenos Aires tuvieron todas las cosas que razonablemente pudimos obtener con los recursos que teníamos. Y en términos de la imagen de la gobernadora, sí es cierto, está posicionada como una de las dirigentes políticas de mejor imagen del país junto con el presidente de la nación, pero básicamente lo que nos importa en este tiempo, María Eugenia siempre lo dice, es hacer las cosas y hacerlas bien. Estamos en ese camino. Las elecciones vendrán este año más adelante y esperamos que la ciudadanía nos acompañe. Pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es cumplir con la tarea para la que nos pusieron acá.